¿Qué pasa con Leticia? Nos hemos acercado y queremos acercar a nuestros lectores y a nuestros seguidores vuestras novedades. Una propuesta muy interesante que hace Teclam, Levantina. En este caso, pues tengo aquí la pequeña chuleta de la serie Elements, que estáis apadrinando de alguna manera diferentes elementos. Podrían ser, como nos comentabas, el tema con la serie Magma, con la serie Village. Cuéntanos un poquito, Leticia. Sí, bueno, pues hemos querido en esta feria representar en nuestro stand cuatro elementos de la naturaleza. Como material innovador y respetuoso con el medio ambiente, pues hemos querido acercarnos a la pureza. Y para ello hemos desarrollado cuatro colores nuevos. El que podéis ver aquí atrás es Stratos, que representa un poco a la tierra. Es un color que está disponible en diferentes espesores, en 3 milímetros y 5 milímetros. Y además tiene dos acabados. Uno de ellos es una especie de abujardado, que para el acabado del suelo es ideal porque es antideslizante. Después hemos presentado Magma, que representa el fuego. Es una especie de mármol por toro, pero con un acabado natural, mate. También este se incluye dentro de la colección Stone, que ya presentamos en Cebisama. Y otra novedad que podemos incluir en la madera, pero también es algo más decorativo, es el color Village, que representa un patchwork de madera. Y da el efecto de tener muchas piezas compactas, pero en realidad es solo una pieza grande, con lo cual se consigue higiene y creo que para ambientes, pues no sé, para restaurantes o proyectos... La piea, poder hacer proyectos con ese tipo de productos. Exacto. Y también el Steel White, que está dentro de la colección de los óxidos, que está gustando mucho, lo tenemos aquí en la entrada. Y es una especie de óxido, pero con tonos dorados muy cálidos. Pues la verdad es que la propuesta nos ha parecido interesante, pues como tú comentas, muy llamativa sobre todo para lo que se está presentando en feria. Casi todo el mundo está presentando colores muy neutros, muy suaves. Y la verdad es que vuestra propuesta nos llama la atención porque es arriesgada, como mínimo arriesgada. Nos gusta y esperamos que el prescriptor la acoja con esa fuerza, ¿no? Muy bien. Eso espero. Hemos intentado acercar al cliente y que se sienta en un ambiente acogedor. Y creo que lo hemos conseguido porque a la vista está que tenemos el estándito todos los días. Pues bueno, os animamos a seguir apostando de esta manera arriesgada por proyectos tan emblemáticos y de alguna manera os animamos a nuestros lectores a seguirles en la página web vuestra, en este caso, tanto de Teclam como Levantina. Muchas gracias y que la feria os vaya muy bien. Encantada, gracias.